Ok, vamos a compartir, ahí está, lo miran bien, verdad? Gracias. Gracias. Del arte egipcio, nosotros lo que podemos decir que eran imágenes de humanos, animales y figuras divinas grabadas en roca. Si ustedes se dan cuenta, el arte egipcio, todo era grabado en roca, las esculturas de ellos, todo era en roca, todo lo, las piedras. Si ustedes, no sé si se han leído o han visto que por eso ellos tenían, tenían esclavos, que era quienes hacía todo eso. Gracias en roca, las primeras figuras eran rústicas en comparación con la evolución que más tarde fueron teniendo. El arte egipcio se asienta en el equilibrio perfecto y refleja el mundo, el ideal de los dioses. Acuérdense que los egipcios creían bastante en los dioses. Ellos todo era por medio de los dioses, adoraban dioses, eran politeístas. Acuérdense que ellos tenían al pueblo hebreo, que era quienes hacía todo. El pueblo hebreo era quienes hacía todas esas esculturas, esos palacios, porque eran los esclavos de ellos. No, no. Gracias. 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 Yo terminé de conversar. Ok. Igual. Yo también, profe. Listo, profe. Ok. Vamos a ver, entonces. Ok, bueno, entonces De los trabajos más famosos del arte egipcio Tenemos el busto de Nefertiti Y la máscara mortuaria de oro de Tutankamón Nefertiti era esposa de Akarnatón Y Tutankamón estaba en proceso de desmantelar Las reformas religiosas de su padre Y regresar a Egipto las creencias antiguas Cuando éste murió a los 20 años Si ustedes se fijan en el arte Si ustedes se fijan en el arte egipcio Hay un despliegue de derroche Digamos el oro El oro ellos lo tenían por montón Las joyas que ellos tenían O sea, ellos eran ricos en joyas Ellos tenían bastante dinero Los palacios que ellos tenían Eran unos palacios Según la época esa Lo mejor que había Y pues Egipto estaba bien Se vivía en tres regiones Como decimos El Alto Egipto Sur El Alto Egipto El Egipto del Norte Y Delta del Río Nilo El Río Nilo para ellos Era algo como muy sagrado Cuando alguien moría Lo llevaban al Río Nilo Era lavado El cuerpo era lavado en el Río Nilo Entonces la creencia egipcia Era politeísta Ellos creían mucho en los dioses En los dioses Ellos adoraban muchos dioses Ellos tenían su dios para la fertilidad Ellos tenían su dios de la guerra Y ellos no se iban a una pelea O una guerra Si ellos no le pedían primero a su dios Ellos pensaban que los dioses Que ellos tenían Que los dioses que ellos habían hecho De piedra, de madera Pues que les concedía todo Esa era la creencia de ellos Vamos a ver Aquí tenemos Miren, ahí tenemos Una de las pinturas Sigan ahí El arte egipcia está definido Por los deseos de los faraones De construir obras eternas Y pasar a la posteridad Con inspiradores view A la vista Lo25 Y Y Voz Va Y La ¿La Gracias. 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 Ya terminé. Ok. Gracias. 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 Y yo terminé de copiar. Ok. Igual. Ok. Yo también. No. No. Gracias. Ok, aquí tenemos las etapas. Etapas del arte egipcio, las impresiones artísticas de las egipcias más antiguas se clasifican en las siguientes etapas. Uno, periodo neolítico. Dos, periodo badariense. Tres, negada. Tres, negada. Tres, negada. Tres, negada. Tres, negada. Dejamos. Tres, negada. Tres, negada. Tres, negada. Gracias. 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 Carol. ¿Terminaron todos? No, sí, ¿pero? No, todos terminaron. OK. Me falta el último párrafo. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Ok. Y bueno. Ok, ya terminaron todo entonces. Aquí como miran, tenemos algunas fotos del arte egipcio. Y aquí igual tenemos. Ok, bueno, entonces. Gracias. 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 Ok. Gracias. 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 Andrea. Gracias.